Perdone usted, pero el tema más importante yo creo en el país y en nuestras casas es Trump. ¿Qué pasa con Trump y el muro, Jack? Yo entiendo y mucha gente está preguntando a mí qué está pasando con nuestro presidente, nuestro presidente Trump y el muro. En mi opinión, Karina, no va a haber muro. ¿Realmente crees, Jack? Lo estuvo prometiendo durante toda su campaña. No, yo entiendo, pero hay ciertas razones que yo digo esto. Una de las razones más importantes es que la propiedad en Texas, en la frontera, está en las manos de gente privada. Ah, o sea que es propiedad privada. Exacto. Y el gobierno, abajo de la Constitución de los Estados Unidos, no puede tomar esta propiedad y poner un muro en esta propiedad. Ellos tienen que pagar por eso. Obviamente las leyes federales permiten al gobierno tomar esta propiedad, pero tienen que pagar por eso. Y también, ¿quién va a decidir cuánto es suficiente dinero para esta propiedad que el gobierno está tomando? Mira, esta pregunta va a durar mínimo cuatro años y probablemente seis a ocho años de decidir esta pregunta. Y por eso estoy diciendo, en mi opinión, no va a haber muro. ¿Quién nos garantiza que Trump sea nuestro presidente en ocho años, verdad? Exactamente, en cuatro años. Cuatro años, cuatro años, claro. En cuatro años. El presidente es el term, el tema. No, su término. El término es cuatro años. Guau, qué barbaridad. Y aparte que estamos hablando de más de dos mil millas de muro. Exacto, exacto. Muchísimo. Y va a costar más de 16 billones de dólares. No creo que va a haber muro. Y ¿sabes qué? Karina, yo no creo que México va a pagar por eso. Es lo que estaba pensando, con tantos billones. Si México está en lauda con Estados Unidos, imagínate pagar tantos billones por este muro. No lo creo, Jack. No, y vamos a hablar qué efecto Trump podría tener para la gente aquí en Chicago. Porque el muro, vamos a olvidar de esto para ahorita. No, y vamos a hablar qué. No, y vamos a hablar. Gracias por ver el video.